Desde la tarde del lunes volvió la zozobra a los habitantes de Acarí cuando se escuchó hacia las cinco y media una fuerte explosión. Fuentes de la zona manifestaron que se trataría de un campo minado controlado por el ejército. Luego, en la madrugada del martes se registró un fuerte hostigamiento. Bueno, desafortunadamente a las cinco y treinta de la mañana, unidades de los grupos subversivos del Frente 33 hacen un hostigamiento al municipio, logrando allí herirnos, no en forma lamentable, sino en una herida leve a uno de nuestros policiales, ya encontrando de fuera de peligro. La comunidad acaritense ha manifestado su preocupación por los constantes ataques en los que se ha visto afectada la población civil.